Y estamos en un nuevo video, saluden, saluden con toda la actitud, ¿verdad? ¡Salud! Este, pues sí, aquí están oyendo una voz, este, rara, ¿va? Ajá, bien rara Disculpamos, disculpame a vos Disculpamos Yo soy camarógrafo profesional ¿Qué vamos a hacer? Hola, hoy vamos a recrear un juego de nuestra infancia Fan, ya voy Arrancate, vaya Está como que sí, dando un comercial de... Salud, adiós Este, no, enamorándola, enamorando a Oliver Este Este Alfredo, ¿verdad? Ah, cabal Qué sexy, hombre de negro Oye, Alfredo A mí me gusta el negro Me gusta el negro Sin más vueltas, vamos a empezar Let's go ¿A dónde va? A dónde va A ver, se lo va yo digo Primero va el Damos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Qué feo se siente, hombre A ver, pues púrense, púrense Púrense, Oliver Púrense Púrense Este es como que tú Tú Mira Ay, amiga Puedes bailar, hija Demale, púrense, púrense, púrense Vos de serio Vos partí primero Ahí y las damas Vos son danos Y mira las ferves Tremendo La foto Sonrían Como que jalándose Ay, chis Como que son más de 100 pies humanos No pueden Ay, uy Ahí estamos Vos de la cuenta de tres Tres, dos, uno Jale Qué feo grito Lo vas a caer a la pizza Es que ese es el chiste, Alfredo No, pero la piedra va Jale Cure, pues No, Oliver Ahí va a caer sentado Alí, eso no se vale Quita la pata de ahí, tromposo Soltate vos Qué puchica Qué feo, gritamos Como que a la Fer le está gustando Ella te voy a estar duro Fue puya Ay, no quise escuchar eso Denle pues Yo sé que ustedes pueden Pobre palito me iba a sentir pesa Ay amigos Agarra la boli y vuelvo Te voy a agarrar el video de Oni también No desde aquí brota Ahí van bichos Yo sé que ustedes pueden Casi lo arrancate pero vienen sin descansar No, eso no se vale Pártelo mi ojo Salud Agarrate con todo Oliver Dale, dale Las mujeres de allá al fondo riéndose Cómo se sintió Hágalo a ver cómo acá lo estaba Mira Mira mi pongo Qué bebé Qué figurino Son duros de arrancar Ya lo vi Lástima que ellos no pudieron hacer fuerza todavía No Alfredo no tenga pena Lo vamos a retar a que vaya a gasolinera y vaya a bailar la una Vuelas de veras Por verdad Si le estaba fregando más el palo Lo estaba fregando el palo Más que el afercalo no me pegaba Obvio Obvio yo te quería aprender En la guerra y en el amor Yo aferrándome Al palo Chis Bueno miren sudamos Y que ustedes quieren trabajar Juegan arranca se voy Van a sudar un montón La mejor estrategia Bailen pues Bailen pues Ay no Evangélica Entonces Fer vas a ir a hacer el reto Ir ahí a la Texaco Mantenemosla a ella que tanto le gana No no gracias yo no Yo ando de camarógrafo ahorita Vamos a mandarle a la Melissa porque ella es la que está aquí Quiere ir a ver cómo vas a echar gasolina en el carro Ella se estaba cuenteando Iba Yo ni iba ahí Si el chero dijo Hoy es el mejor día de hoy El chero dijo Si es el muchacho de Andairo Si Es que lo vieron más rica que ustedes Alfredo No Lo vieron más fácil Vuela Alfredo Es verdad Usted es bien fácil No Está duro Bueno El es bueno El es duro de matar Baila Baila pues Baila pues Rebota Salud guapo Salud 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 mamá Salud mamá Baila La esposa te estaba diciendo salud Si se bajaba la mujer imagínate una mujer que bien fortachona si ve que ha hecho gimnasia no sé cuánto tiempo saber saber ahí ahí no te conocemos aquí está parada diciendo no aquí tengo mi grupo vamos a ver cuando le pegue el arrastrón a la fe miren aquí a la señora una vueltita una vueltecita dios ni la viva nos queremos como que los queremos como que nos creen a mí me puede querer ver aquí queremos a todos también a todos del pueblo para el pueblo para el pueblo también voy a entrar a todos hasta la cara a ver quién será a ver quién será ve dale de qué baila y ahorita ahorita de que te estoy poniendo la cámara aprovecha hija qué le pasó con la manita un Nevertheless Qué feo escucho eso Se lazo Anda a seguir la pupu? Correr ahí con las taconas Pura pontita El chucho Cuando llegué a la casa el muchacho Vi a la mamá que entre cuatro bichos me querían agarrar Hasta dos bichos había ahí Y a mi en toque y ahí no me decían Oigan, oigan lo que les digo es verdad Yo que estén andando a dejar a ver si la verdad Tú tienes nada de malo? No le te vergüenza hombre siéntese libre Esto es normal Ustedes expresense De lo que son Vale pero entonces Vamos a un bicho a bailar a uno de los carros Ah si A vos Oliver Oliver vos te vas a poner a bailar Hay que ser a las patas Pone así Vaya y viene uno A ver si Alfredo, Alfredo Alfredo, tú puedes Sí, yo pagué una tira No, güey, ahí va a la esposa y un señor ya Pero como ahora Las mujeres andan Un zapigiano Défíatela que él iba diciendo salud a la Orea No, yo ya sentí que la llevaba del pelo ahí arrastrando ahí para arriba Más con su outfit que se carga El hombre ni la había visto La mujer ya que la estaba agarrando del pelo Oigan, hasta ayer ahí hay víctimas bastante ¿A dónde voy? ¿En un baño? Vamos, vamos ¿Quién se anima? ¿Quién no puede estar grabando? Yo solo voy grabando ¿Es que te proponía? Sí, vamos, 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 vamos ¿Ya va a ser nuestra hora de grabar? No, 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 no Porque vos dijiste que ahí están aquí Yo te dije Porque vos me llamas víctimas No, si la Melissa no le hace cara a nada No va Quieto Quieto ¿Se da peinado parejo? Pues sí Es que así tiene que ser No andar con mariconadas ahí va Llevémosla allá Llevémosla Toma la Melissa ¿Y para qué vos? Porque sí Es que vos dijiste que había víctimas Vaya, Oliver, subiste al tuk-tuk Todo terreno Todo terreno Paralo ¿Y te venís rápido? No, jodas Eso lo sé No ¿Y vos qué? ¿Por qué te tienes? La Zaira que ponga la pata Púrate Ahí viene un tuk-tuk Ah, no Trae señora Ajá, trae Trae señora Ahí viene otro tuk-tuk Ahí viene otro tuk-tuk Ahí viene otro tuk-tuk Esta amiga de traer Con el tuk-tuk No trae nadie Y yo Tene nene ¿Qué? Salud Salud Total Este video en el título va a salir Las bichas cuenteando a los bichos Las bichas acosadoras de hoy En esa escena A vos te vas a poner en la portada Melisa Mira Melisa Esa escena se vio turbia Porque las dos bichas ahí recostadas en el palo Ajá Acaban Venga papá Dime a qué Entonces Este Así hago yo en la casa De Salas Aire Bye bye Adiós Bye Bye